Así es, muchísimas gracias compañera María Arteaga, Alan Paul y compañera Susan Torres. Efectivamente nosotros a esta hora de la noche nos ubicamos en la colonia Villanueva, Sector 2, donde desgraciadamente una vivienda construida de madera y también de lámina de zinc ha sido pasto de la llama supuestamente por un cortocircuito, donde ha quedado pues en la calle una señora de aproximadamente unos 70 años de edad. No manifestaban que al momento pues de este incendio ella se encontraba en una iglesia, por lo tanto al interior de la vivienda pues no había nadie. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Doña Ana, usted tiene aproximadamente unos 70 años de edad, usted no manifestaba que al momento del incendio en su vivienda usted se encontraba en la iglesia. Este es un informe especial. No se pudo salvar absolutamente nada, por lo tanto su ropa, de igual forma los enseres han quedado reducidos en ceniza. Este es un informe especial. Ahora, ¿usted a qué se dedica? Por los momentos no trabajo por mi rolía que no puedo caminar libre. Este es un informe especial. Ahora, ¿usted qué va a hacer? ¿Dónde va a ir a dormir? Pues los vecinos me están dando donde dormir. ¿Tiene usted algún número telefónico para las personas de buen corazón que nos estén sintonizando a esta hora de la noche? ¿Quieren brindarle a usted una mano solidaria, ya sea con víveres, de igual forma ropa? No, 33 25 50 10 Si nos repite por favor 33 25 50 10 ¿Quién va a contestar? Yo ¿Se va a contestar? Sí ¿Qué es lo que usted necesita ahorita de urgencia? Este es un informe especial Prácticamente ropa, donde cocinar Ropa también, colchón, víveres Este es un informe especial Donde cocinar todo, no Bueno ¿Cuántas personas residían al interior de esta humilde vivienda? Este es un informe especial Paparazzi Paparazzi Bueno, le hacemos el llamado a todos nuestros televidentes Ya estamos en la época prácticamente de compartir Y qué mejor que haciéndolo con esta humilde señora de aproximadamente unos 70 años Que por un incendio ha perdido todo Muy buenas noches Ustedes manifestaron que un afán de apagar estas lenguas de llamas Ustedes empezaron a apagar el fuego con baldes Pero lamentablemente no se pudo hacer nada Sí, exactamente la verdad Empezamos todos Aquí los vecinos La verdad yo venía de mi casa Y me encontré un vecino lamentablemente ahí Diciéndome hay un incendio Yo me vine porque La verdad sí Nos venimos a apagar todo el incendio ahí A puro balde Llamamos a los bomberos Les trataron de venir Durante nosotros teníamos la mitad del incendio apagado Y llegaron dentro de 20, 25 minutos tarde Después de que habíamos apagado la mitad del incendio Bueno, muchísimas gracias Y también agradecer a los vecinos de esta colonia Que han sido muy solidarios Bueno, también le hacemos el llamado al personal de COPECO Que se hagan presente Para que le ayuden a esta señora de 70 años Ella pues ha manifestado de que no tiene el recurso económico Para nuevamente pues levantar una vivienda Y de esta forma tener un techo digno Compañera Mariel Arteaga Compañeros en Estudios y Televidentes Nuestro contacto a esta hora de la noche Junto a mi compañero Carlos Oriano y Francisco Quiroz Retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales Buenas noches ¡Gracias! 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 ¿Has idas His